Hace un par de días el senador Marcos Rubio le dio unas declaraciones a la periodista Carla Angola y en este vídeo Marcos Rubio trata de exponer lo que es su visión sobre la intervención militar internacional en Venezuela que está planteada y que ha tomado, es una tesis que ha tomado fuerza a partir de los movimientos concretos que inició Donald Trump a comienzos de año. Sin embargo, estas declaraciones que han sido muy celebradas por la falsa oposición, por el gobierno, por supuesto, por el régimen chavista, inclusive por la periodista Carla Angola, quien se ubica dentro del grupo de gente que no quiere esa intervención militar internacional. La forma como la periodista enfoca la pregunta es prácticamente deseando que Marcos Rubio responda que efectivamente no hay planteada una intervención militar internacional y, por supuesto, en esta entrevista Marcos Rubio la complace y hace una serie de consideraciones que son sumamente importantes para entender no solamente el problema que está planteado en Venezuela, sino por qué Estados Unidos debe tomar conciencia de la necesidad de involucrarse en este conflicto porque efectivamente es una amenaza a sus intereses. Dentro de este planteamiento que desarrolla Marcos Rubio, el senador Marcos Rubio, el argumento central es que Estados Unidos solo podría intervenir militarmente si hay una amenaza a su seguridad nacional. Entonces, aquí comienza, digamos, un problema de perspectiva porque el senador Marcos Rubio quizás no ve que en este momento Venezuela sea el régimen chavista, la narcotiranía chavista sea una amenaza real para la seguridad interna de los Estados Unidos. Estamos hablando de un estado, de un arcoestado que ha sido definido como tal por los propios organismos legislativos y judiciales de los Estados Unidos, donde existe abundante evidencia de la participación del estado chavista en actividades de narcolavado y de narcotráfico. Pero además estamos hablando de un país y de un estado que no oculta sus alianzas militares con Rusia, con China, con Irán y con Cuba. Y estos países de una u otra manera, en diferentes grados y medidas, están participando en actividades que confrontan desde el punto de vista político y militar a los Estados Unidos. Estamos hablando de un país, de un estado, el estado chavista venezolano, que no duda a la hora de financiar las protestas que están ocurriendo en los Estados Unidos en contra del sistema político norteamericano. Estamos hablando de un estado que no oculta su solidaridad con la guerrilla colombiana y con los grupos paramilitares, que le ha permitido su territorio a la guerrilla colombiana para que tenga una base operativa y que no ha dudado en participar en los grupos, por ejemplo, los acuerdos de Puebla o el foro de Sao Paulo, que son organizaciones que están diseñadas para promover este nuevo marxismo cultural amparado por la globalización y para socavar y dinamitar las bases políticas del sistema político, del régimen político republicano en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, estamos hablando, además de que en este momento existe toda una campaña para desacreditar, no es solamente la presidencia de Donald Trump, sino para desacreditar todo este sistema político que está sustentado sobre bases de libertad y de justicia. Entonces, estos elementos que he presentado parece no ser suficiente para que el senador Marco Rubio considere de que un estado que está estrechamente vinculado, patrocinante del terrorismo y del narcotráfico, pero que además está activamente involucrado en derrocar el régimen político norteamericano, esto no es suficiente para entrar en la categoría de una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y entonces, el problema que se presenta acá es que el senador Marco Rubio representa, aun cuando él es un senador teóricamente conservador y del partido republicano, representa a esa élite política e intelectual en los Estados Unidos que no termina de entender que el sistema político norteamericano está sometido a un ataque permanente y que estados patrocinantes del terrorismo, como el caso de Venezuela, no lo van a dudar y van a seguir actuando como de hecho lo hacen hasta ahora. Las sanciones, por ejemplo, que le aplica a los Estados Unidos a Venezuela, al régimen chavista, son sanciones que han sido burladas justamente por esa asociación política, militar y financiera que existe entre el estado chavista, Irán, Rusia y China y Cuba. Entonces, frente a todo esto, no hay duda de que efectivamente hay una amenaza a los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos, donde en su propia área de influencia hemisférica existe una campaña permanente para repetir y reeditar lo que fue la experiencia venezolana. ¿Qué fue la experiencia venezolana? Una situación donde se le permite llegar al poder por la vía de los votos a Hugo Chávez, quien representa estos intereses globalistas en contra de la noción, de la idea de Estado nacional, en contra de la idea de esa tradición cultural judeocristiana que nos ha caracterizado y al tomar el poder por la vía electoral comienzan a socavar y a disolver la estructura de ese poder político, pero ya utilizando el régimen de libertades en el cual ellos se han amparado y se han escondido para justamente destruir desde adentro. Esto es lo que está viviendo en este momento Colombia, por ejemplo, que es un país vecino con una frontera activa con Venezuela. Es exactamente lo que está ocurriendo ahorita en los Estados Unidos, donde se utiliza el régimen de libertades democráticas, republicanas para desde ese ámbito de libertad destruir, socavar, disolver el sistema político. Si esto no entra dentro de la categoría de una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos, entonces habría que preguntarse qué es. De hecho, el propio senador Marco Rubio se urfana y reivindica de que efectivamente las medidas, las sanciones económicas que han sido importantes, pero no son ni serán suficientes, han acorralado al régimen chavista y que en la medida en que el régimen chavista no se pase de la raya, o sea que no cruce la línea roja que dice el senador Marco Rubio, entonces mientras ellos se mantengan sin cruzar esa raya, entonces no habrá motivos para pensar en una intervención militar en la cual podría participar los Estados Unidos. Pero el senador Marco Rubio debe saber que al igual que Cuba, el régimen chavista en Venezuela actúa habilidosamente para desarrollar su actividad terrorista y conspirativa dentro del ámbito que legalmente se le puede permitir, por ejemplo, en países como los Estados Unidos. Entonces, si Marco Rubio va a esperar a que el régimen chavista haga una declaratoria de guerra o inicie una acción que los vaya a vincular directamente en contra del sistema político norteamericano, pues sencillamente eso no va a ocurrir porque lo de ellos es un trabajo conspirativo desde la oscuridad, desde el ámbito de las libertades que se procuran en países como los Estados Unidos para destruir desde adentro. Entonces, lo que tenemos que hacer quienes estamos en esta línea de pensamiento no es celebrar esas declaraciones de Marco Rubio. Tenemos que educarlo políticamente para que entienda que el problema que atraviesa Venezuela es un problema que se está tratando de importar a los Estados Unidos, donde hay cadenas de televisión, donde hay periódicos, donde toda esta inmensa maquinaria que está al servicio de la promoción y de la discusión de los valores del marxismo cultural está actuando al apoyo y al calor del respaldo que le dan estados patrocinantes del terrorismo, como el caso de Venezuela, Cuba, China e Irán. Y sobre esta base nosotros tenemos que alertar sin duda y cualquier persona que pueda ver las declaraciones y lo que ha sido la política de Donald Trump, lo que él ha explicado es absolutamente diferente a lo que expresa Marco Rubio, pero más aún es diferente a lo que han dicho algunos voceros del propio Departamento de Estado. Personas, por ejemplo, como Mike Pompeo, personas como Elliot Abrams o el mismo embajador Story en Venezuela. Ellos representan a una élite política intelectual que todavía no termina de entender de que el sistema de las libertades y los valores del republicanismo y la democracia están bajo ataque. Y entonces ellos tratan de promover soluciones al amparo de ideas que solamente contribuyen a atornillar y establecer la permanencia de estos movimientos políticos y en el caso de Venezuela establecer la permanencia del régimen chavista en el poder procurando soluciones que son absolutamente inviables. Si seguimos la línea y la lógica que plantea el senador Marco Rubio, que repite lo que ha sido la consigna fracasada históricamente de la falsa oposición en el sentido de que el problema de Venezuela lo deben resolver primero los venezolanos, pues estaremos frente a una situación de que no solamente el chavismo se va a entronizar en Venezuela con el auspicio, el aliento y la duda de quienes no entienden que deben defender un sistema de libertades y no pueden ser indiferentes. Yo creo que ese ha sido el gran problema que hemos tenido. Es cuando estas personas que representan un presunto pensamiento de derecha o que son conservadores o que se definen como conservadores no entienden que no se puede ser indiferentes, que estamos frente a un enemigo que utiliza el régimen de libertades públicas para conspirar y para socavar y destruir el Estado desde adentro. Ese es el pensamiento que representa hoy Marco Rubio y es un pensamiento que nosotros tenemos que combatir y explicar, porque lo que busca es desalentar lo que puede ser la única posibilidad de producir un cambio en el régimen político venezolano, que es provocar una intervención militar internacional encabezada por los Estados Unidos. No solamente porque desde nuestra perspectiva como venezolanos es la única manera de poder romper, de hacer una ruptura política con el chavismo, sino también porque si Estados Unidos, asumiendo la óptica de personas como el senador Marco Rubio, en aras de ser respetuosos de un régimen de libertades que el enemigo no está respetando, si la política se convierte en ser indiferentes frente a este ataque permanente, pues en este sentido es muy grave que posiblemente un país como Estados Unidos no pueda resistir la avalancha no solamente del ataque desde afuera, sino desde adentro, donde vemos cómo se está haciendo todo un esfuerzo para dinamitar el régimen político de libertades republicanas. De manera que para nosotros lo importante es poder diferenciar los que son las posiciones, por ejemplo, con una claridad y una transparencia extraordinaria como las ha explicado el presidente Donald Trump y lo que representan algunos de estos representantes de la élite política que no terminan de entender que frente a una confrontación como la que está planteada, la única manera de responder es por la vía de la ley y el orden. Y en este sentido Donald Trump no solamente ha expresado y ha mostrado ser un excelente aliado de la causa venezolana, sino que también él ha demostrado que entiende perfectamente que la confrontación que está planteada en los Estados Unidos es una confrontación entre los globalistas que representan ese marxismo cultural y los patriotas que queremos defender lo que es la idea del Estado-Nación con un régimen de libertades públicas y un régimen de libertades ciudadanas. El Estado-Nación con un régimen de libertades ciudadanas. El Estado-Nación con un régimen de libertades ciudadanas.